Le destinaron a un pequeño pueblo de Francia que se llama Ars. Cuando él llegó, muy poca gente iba a misa y casi nadie acudía a los sacramentos. En fin, era un pueblo difícil. El santo cura de Ars se llamaba Juan María de Enney. Al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, le encomendaron la parroquia de Ars. Hola, pequeño. ¿Podrías decirme hacia dónde está Ars? ¿Es usted el nuevo párroco? Sí, así es. Tiene que tomar el camino de la derecha y pasar aquella colina. Detrás está el pueblo. Gracias. De nada, padre. ¿Sabes una cosa? Tú me has señalado el camino hacia Ars. Pues bien, yo te enseñaré el camino hacia el cielo. Y así fue. Muchos años después, los habitantes del pueblo hicieron una escultura para recordar ese momento. ¿Y sabéis lo primero que hizo Juan María cuando llegó a su parroquia? Se puso de rodillas frente a la iglesia y rezó por todas las personas que Dios le había encomendado en aquel pueblo. Al día siguiente, Juan María dio a los pobres casi todos los muebles de su casa. Él solo se quedó con lo indispensable. Una mesa, una silla, un pequeño armario y una cama. ¡Qué generoso! Sí. Juan María daba todo a los pobres y a los vagabundos que iban a verle. ¿Se puede, padre? Claro. Pasa, hijo. Deme algo de comer, por el amor de Dios. Pasa, pasa. Solo puedo ofrecerte un poco de sopa y pan. ¿Esto es lo único que tienes? Sí. ¿Un trozo de pan duro? Sí, padre. Más duro que una piedra. Ten, te cambio tu pan por el mío. ¿Es de hoy? Pero, padre, ¿y usted? Yo me comeré el tuyo. No, no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada. La cruz es la escalera para subir al cielo. ¿Sabes qué puedes hacer por mí? Pídame lo que sea, padre. Reza por la gente de este pueblo que Dios me ha encomendado. ¿Nada más? Y nada menos. Le prometo que rezaré todos los días por usted y por su pueblo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Usted me ha dado su comida. Y sin embargo está feliz. No entiendo por qué. ¿No entiendes por qué? Nadie que ame a Dios puede estar triste. Si te dieras cuenta de lo muchísimo que Dios te quiere, estarías todo el día dando saltos de felicidad. Claro. La vida de los sacerdotes es muy fácil. Solo tienen que decir misa y nada más. Por eso son felices. ¿Eso crees? El sacerdote vive para los demás. Está todo el día sirviendo a Dios y a las almas que Dios le ha encomendado. Te aseguro que eso no es nada fácil. Ser sacerdote exige esfuerzo y valentía. Yo soy muy valiente. Juan María también lo era. ¿Sabes qué hizo la primera comunión a escondidas? ¿Por qué? Porque en aquella época, en Francia estaba prohibido hacer la primera comunión. Juan María recibió la primera comunión a escondidas en una casa de un pequeño pueblo llamado Écoulis. Los dueños de la casa habían tapado la ventana del salón con un carro para que la policía no pudiera ver nada. Un sacerdote repartió la primera comunión a 14 niños en aquella casa. Juan María se quedó sorprendido por la valentía de aquel sacerdote. Si los policías se hubieran enterado, le habrían metido en la cárcel. Desde aquel día, Juan María decidió hacerse sacerdote. Algún tiempo después, Juan María volvió a ese pueblo para que el párroco le preparara para entrar en el seminario. Te deum laudamos. Te dominum confitemur. ¿Por qué tengo que aprender latín? Es el idioma de la Iglesia Universal. Para entrar en el seminario tienes que saber latín. Es imposible. No consigo retener nada de lo que usted me enseña. Venga, vamos a hacer un esfuerzo más. A Juan María le costaba muchísimo el latín. No había forma de que aprendiera lo suficiente para entrar en el seminario. Así que decidió ir en peregrinación a la Lubesc para pedir la intercesión de San Francisco Regis para que le ayudara a retener el latín. Se fue sin comida, así que tenía que mendigar el pan todos los días. Buenos días, señora. ¿Qué quieres? Verá, yo soy un peregrino. Aquí no acogemos a peregrinos. Ya, pero me preguntaba si me podría dar un poco de pan. ¿Puedes pagarlo? Pues la verdad no... no llevo dinero. ¡Lárgate! Juan María comprendió entonces que era más fácil dar que pedir. Por fin, Juan María se presentó a hacer el examen para entrar en el seminario. Lo siento, está suspendido. Bueno, hemos fracasado. ¿Qué hacemos ahora? ¿De verdad quieres ser sacerdote? ¿Qué si quiero? He nacido para ser sacerdote. En ese caso, vamos a seguir estudiando. Juan María había estudiado sin descanso durante una buena temporada. Estudiaba por la mañana, por la tarde, incluso por la noche. Hasta que, por fin, aprobó los exámenes y fue ordenado sacerdote. Vaya, a Juan María le costaba estudiar tanto como a mí. Sí, por eso se esforzó muchísimo. Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner una estampa del santo cura de Ars en mi mesa de estudio. Así, cuando me canse de estudiar, me acordaré de que tengo que esforzarme más. Como hizo Juan María. Me parece estupendo. Además, puedes ofrecer ese rato de estudio a Dios. Vale. ¿Y cómo se ofrece el estudio a Dios? Pues, antes de empezar, le dices... Señor, yo te ofrezco este rato de estudio. Voy a intentar no distraerme, aunque me cueste mucho esfuerzo y no me apetezca nada. ¿Y Dios me ayudará? Pues, claro. Pero deja que siga contándote la historia. Nada más ser ordenado sacerdote, Juan María fue destinado a Culí, para ayudar al párroco que le había preparado para entrar en el seminario. Ambos vivían como si fueran monjes. Comían muy poco y llevaban una camisa de esparto muy incómoda. ¿Por qué? Para ofrecer a Dios esos sacrificios por el bien de las almas que les habían sido encomendadas. Juan María aprendió que la penitencia es un tesoro que nos ayuda a querer más a Dios y a los demás. Disfrutaba explicando el catecismo a los niños. Les ponía ejemplos de cosas del campo y todos le escuchaban embobados. Los domingos, Juan María predicaba en la misa. Se preparaba las homilías durante quince días y se las aprendía de memoria. Esas homilías están en el libro que te hemos regalado. Sí, señor. Eran homilías preciosas en las que hablaba del amor que nos tiene Dios, de lo hermoso que es quererle y dejar que entre en nuestras vidas. Decía cosas tan maravillosas que la gente estaba mirándole todo el rato con los ojos muy abiertos. Nadie les había hablado de Dios tan bien. Cuando fue trasladado a Ars, siguió viviendo como lo había hecho en Eculí. Todos los días iba a visitar a los pobres y les llevaba algo de comer. Había en Ars una señora muy anciana que estaba ciega. Se pasaba todo el día haciendo canastos de esparto. Gracias, hermana. Que Dios te lo pague. ¿Hermana? ¿Por qué le llamaba hermana? Porque la anciana ciega no sabía que el pan se lo daba a Juan María. Ella creía que era alguna mujer del pueblo. ¿Y por qué Juan María no le decía nada? Porque él quería que solo Dios lo supiera. Eso es lo que tú vas a hacer en ese pueblo donde vas a ir. El sacerdote tiene que ser como Jesús. Las personas deben ver al mismo Jesús en el sacerdote. Yo haré todo lo que pueda para que sean mejores católicos y para que sepan que Jesús está en el sagrario, en el centro de su pueblo. Cuando Juan María llegó a Ars, la gente no iba a la iglesia. Solo algunas mujeres iban a misa y confesaban sus pecados. Los hombres y los jóvenes del pueblo bailaban y bebían vino en la taberna. ¿Y qué hizo Juan María para cambiar eso? Pues verás, lo primero que hizo fue rezar. Juan María se levantaba a las cuatro de la madrugada para ir a rezar a la iglesia.